En tierra de cansancio, Jesús, boca es, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús, boca es, y abrigo de la tempestad. Jesús, boca es, Jesús, boca es, en tierra de cansancio, Jesús, boca es, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús, boca es, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús, boca es, y abrigo de la tempestad.